buenos días amigos filomaníacos y bienvenidos un día más a este vuestro canal de cuchillería hoy os traigo una pieza muy muy especial vale es una pieza que fíjate que llevo años con el tema de la colección de cuchillos navajas en multi herramientas y todas estas cosas y pues nunca digamos pues tenía en mente un cuchillo como el que traigo vale gracias a un cliente mío del concesionario a josé ramón portolas me dijo no tienes esta pieza en tu colección y yo pues la verdad que no mira que estos viajes allí y mira que me gusta la cuchillería pero siempre lo he visto en digamos en ferreterías y no me había llamado la atención pero él me enseñó su cuchillo el cual pues ya era otra otra cosa era un cuchillo muy elaborado y me quedé un poco prendado de él y entonces tiré de contactos y entonces tengo un buen amigo que se llama israel que es del grupo cóndor de motero que tenemos que vive en las islas es un gallego afincado como digo ahí en canarias y nada y le dije oye irra que me han dicho que hay una zona donde venden cuchillos artesanos en este caso como ya me estáis un poco entendiendo es cuchillo canario que lo tenemos por aquí que ahora mismo lo veremos y a ver si me puedes conseguir uno y irra no solamente me lo consiguió sino que encima pues me lo regaló con lo cual pues pues un detallazo porque después un poco conociendo la historia del cuchillo canario pues la verdad que le das muchísima más importancia de la que se merece o al revés no es que le den mucha más importancia sino al revés perdonar los canarios es un cuchillo el cual la gente lo pasa por desapercibido y el trabajo que hay detrás es enorme entonces podéis ver un vídeo que he visto yo por ejemplo en el canal de youtube que lo tengo por aquí apuntaba que no se me olvide que es el cuchillo canario documental del año 2022 cuchillo canario documental año 2022 ahí tenéis un precioso documental de 20 minutos en el cual os cuenta la historia del cuchillo canario el cual os sorprenderá vale como me ha hecho a mí como decía un poquito de la mano de josé ramón portolas el cliente mío este que me trajo su cuchillo para que lo viera y me quedé prendido por él y el que me ha regalado este cuchillo que es israel pues os hablo un poquito de lo que es el cuchillo canario vale el cuchillo canario tiene pues tres partes vale por un lado estaría lo que es la vaina que está hecha en cuero con esta lengüetita que tiene aquí que es para cuando llevaban las digamos al cinturón el cinturón lo que es el lo que suelen llevar un poco para sujetarse la ropa a modo de faja estrecha pues ponían lo que es en la fajilla esta solapita pues la introducían en lo que era la faja entonces ya se quedaba el cuchillo pues hay puestecito vale entonces es este tipo de vaina realizada en cuero suelen tener diferentes motivos artísticos en este caso ya lo estoy viendo aquí este tipo de espiga vale entonces por un lado tendríamos lo que es la vaina por otro lado del cuchillo pues tenemos lo que es la hoja vale y el cabo voy a hablar un poquito de todas las cosas la hoja tiene forma esta forma triangular normalmente es la del tipo de hoja que suele ser pero hay otros tipos de hojas incluso he visto bowies otras otras formas de hoja pero la tradicional suele ser más o menos en esta forma triangular es un cuchillo que viene con un solo filo y el modo de la hoja es mediante espiga aquí tenemos lo que es la espiga la cual se embute en lo que es el cabo y se embute sin ningún tipo de de digamos de cola o epoxi o cualquier tipo de cosa esto va a presión metido vale de tal manera porque porque es un cuchillo de trabajo o sea esto no es un arma es un cuchillo una herramienta de trabajo vale entonces estas hojas son intercambiables vienen a presión metidas pero no trae ningún tipo de cola ni nada que las que las haga que no se puedan sacar entonces como os comento hay diferentes también larguras yo he cogido esta más chiquitita y siempre digamos que lo que es la hoja con respecto al cabo pues suele tener es mucha importancia o sea tiene que ser proporcional entonces normalmente lo que es el cabo suele ser la mitad de la hoja más un centímetro es lo que suele ser la distancia desde la medida de lo que es el cabo en estos cuchillos lo que más se predomina y lo que más da valor a una pieza es como os digo el cabo el cabo que estáis viendo por aquí que luego haré unos planos de detalle es lo que al final sobre todo le va a dar valor al cuchillo antiguamente era una herramienta bueno siempre ha sido una herramienta de trabajo y entonces pues digamos que los que estaban todo el día trabajando pues en las plataneras y en todas estas cositas pues pues llevan unos tipos de cuchillos un poquito con unos cabos más sencillos y entonces para diferenciarse los señoritos o los dueños de las plantaciones o todo esto de los trabajadores lo que hacían era tener un cuchillo canario porque ahí todos los hombres tenían un cuchillo canario decían que todos los hombres tenían un cuchillo canario y todos los hombres fumaban pues en este caso pues estos que digamos los en los señores pues lo que tenían eran cabos más elaborados entonces ahora como os voy a explicar un poquito cómo hacen los cabos pues en lugar de ser de materiales más sencillos pues sean de materiales más nobles como pueda ser yo que sé pues la plata el oro y todas estas cositas vale incluso emplean también mucho marfil el cuchillo este canario también se llama naife vale naife creen algunos o es lo que más la mayoría suelen creer que es porque los cuchillos cuando venían los de inlater las islas y se los llevaban a modo de digamos de de recuerdo pues siempre pedían dame un naife dame un naife entonces de la palabra knife vale pues se quedó la palabra knife y creen que van por ahí los tiros entonces este cuchillo canario también pues se denomina como knife vale os hablo un poquito de lo que sería el cabo el cabo si os fijáis vamos a poner un poquito más cerca aquí un poquito ya veis cómo está elaborado entonces esto se suele sujetar por aquí y van metiendo capa tras capa entonces ahí pueden meter pues madera cuerno incluso tiene este tipo de inserciones que lo que hacen es con una lima fina una sierra de lima van haciendo esos acanalamientos en forma de cruzado de x de rayas y luego con pequeñas láminas de latón o de cobre o de cualquier material metálico iban rellenando esas láminas también suelen hacer inserciones a tipo floral o como veis aquí así circulitos entonces esto es lo que verdaderamente tiene un trabajo artesanal enorme y es lo que normalmente suele dar sobre todo el valor al cuchillo como os digo suele hacerlo también en lo que es en oro en plata en una serie de de cosas entonces si lo estáis viendo por aquí la verdad que es realmente precioso vale este tipo de cuchillos la gente como normalmente los heredaban o sea el abuelo le pasaba el bisabuelo al abuelo el abuelo al padre el padre al hijo o sea suelen ser cuchillos que se heredaban de forma tradicional incluso había muchos que le tenían tanto cariño a su cuchillo que deseaban ser enterrados con el cuchillo con el knife he puesto ahí en lo que es la faja entonces pues es una tradición cuchillera enorme que se remonta más o menos es joven o sea estamos hablando de más o menos del siglo 18 o 19 o sea unos 300 años atrás lo que digamos de donde nació el cuchillo canario que también los estudios vienen diciendo como que la cuna es de la zona de málaga vale es un cuchillo tipo andaluz de la zona de málaga que luego pues cuando llegó a las islas creo que fue la primera sitio donde llegó creo que era telde vale vale si os fijáis un poquito también me voy a acercar para que veáis un poquito las partes de lo que sería el cabo aquí lo estáis viendo un poquito a ver si coge de foco ahí lo veis vale en lo que sería el cabo digamos que estas partes metálicas de aquí esta parte de aquí y esta parte de aquí vale son los casquillos en las hojas que nos traen de digamos de publicidad del cuchillo canario que hemos cogido te viene otra serie de formas de nombrar lo vale llaman también a la zona del colchón remate pero bueno en si veis un poquito el documental que os digo pues esta zona esto de aquí y esto de aquí serían lo que son los casquillos todo esto aquí serían las arandelas vale y luego lo que sería el cacharro este de aquí final le llaman la perilla entonces sería perilla casquillos las arandelas vale y entonces eso es lo que forma el cabo el artesano echa la firma en el final de la hoja donde se junta la hoja con el cabo ahí hecha la firma entonces os voy a enseñar a ver si me sale primer plano de detalle para que veáis donde tiene la firma este cuchillo ahí la estáis viendo vale esa el artesano que ha hecho este cuchillo que es jesús garcía medina tiene la firma echada aquí en esta parte final de la vaina que esa firma firma coincide pues con esa que estáis viendo ahí esa sería su firma y esa es la que pone en esta parte donde se junta prácticamente la parte final de la vaina lo que sería digamos la donde empieza la espiga pues ahí ponen lo que es la firma el artesano otros lo ponen en el costado entonces aquí en este caso la firma sería aquí como veis la hoja tiene un trabajo totalmente artesano en esa forma triangular que os he dicho ahí estáis viendo y luego aquí estáis viendo ya un poquito más de detalle en esos en esas arandelas de cuerno con inserción es también en madera latón ahí lo estoy viendo y al final termina en lo que sería la perilla que es esto que estáis viendo aquí pues nada compañeros esto un poquito es lo que lo que he querido enseñaros sobre el cuchillo canario por supuesto como os digo para mí es algo novedoso con lo cual tampoco tengo gran documentación historia como os digo es un cuchillo de hace 300 años la tradición cuchillera del cuchillo canario se emplea un sobre todo para el tema de las plantaciones de plátanos y para cortar lo que son las hojas sacar lo que son las plataneras la limpieza y entonces es un cuchillo una herramienta de trabajo muy arraigada a la cultura canaria para mí un gran descubrimiento y os invito a que os hagáis con el vuestro como os digo van diferentes precios y tamaños y por supuesto contra más elaborado sea ese cabo más precios suele ser entonces hay gentes que cuando antiguamente se llevaban los cuchillos canarios a las ferias de cuchillería la gente veía igual un cuchillo de estos por 200 euros y decía joder pues claro se miraba la hoja veía que no estamos acostumbrados a esa tanto que tenemos es metalitis que todo tiene que ser acero de última generación y todas estas cosas y nos olvidamos de que esto es una joya es un texto tiene un trabajo con unas horas con una cantidad de horas detrás que es por lo que realmente tiene el valor que tiene así que nada nos vemos en el siguiente vídeo espero que hayáis disfrutado de este vídeo y hasta el próximo en el próximo vídeo